Reggaeton Reggaeton Con la madre a mi, como tu estas Quisiera verte Dj Me lo cortaste a mi, que me dieron ganas De comerte Roderick El del papel El del papel Quien sabe si mañana no me vuelvo a ver Vamos a mirar donde los paletos Yo me quiero por el mar Quien sabe si mañana no me vuelvo a ver Quien sabe si mañana no me vuelvo a ver Quien no te estaba buscando eh Pero cuando coincidimos bebe Fue una cosa que yo no se Tu fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tu querias y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos cambiando El del papel total Reggamos un trato Reggamos un trato Quiero tener Un amor sin contrato Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby a mi no me hables amor Conocerte mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby a mi no me hables amor Conocerte mis intenciones Lolo, tú sabes bien que no quiero nada serio Que yo te hable claro, que dije que yo estaba a criterio Y ahora con tu pique te abusas, los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas flor de burleta rusa Cuando tú quieras me usas, pero no se valga más Lolo, tranquila, quítate la ropa, disfrutate la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy, pero no te ilusiones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conoce que a mis intenciones Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor, conoce que a mis intenciones Lolo, relaciones, en todas las poses, sin distracciones de la cama del closet En tu pelo me pierdo como submarino, dejo piso segurito en la parindo Y cuando tú quieras llegamos a la intimidad, te regalo los polvos como navidad Y no me hables tener porque eso ya pasó de moda, sin de nuevo, pero en tu cuerpo Veterano pro viola, como pa' vestir, no comemos encima de la cama todo el pasty Ella está en su prime, ya pasó los 20 Y yo burlaba haciendo ticas como Riana con la panty No le bajes, no, baby, vámonos Como en aquel tiempo que vaya, ya vamos Ni borrándote la memoria tú te olvidas De cuando hacíamos cositas indagidas Y ahora con tu piqueta usa Los panties del color de la blusa Tiene dando vueltas tu boleta rusa Cuando tú quieras me usa Tiene dando vueltas tu boleta, ya vamos Reggaetón Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte Reggaetón Como una foto te vi y me dieron ganas de comerte 2020 Checa al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Al control de Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo a la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se roba en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas con mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Yo lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado Y en un estado te manda a decir que ahora tú cambió Me toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambió, cambió Tú estás pagando Se fue el balón y quieres seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Me va pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió Me toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperar la sentado Yo cambio de número Aconte ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya hubo este número Te mismo borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Yo no sé ¿Qué será? Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Te ve yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Decide tonto Si lo permite mami Cabe no es tonto Si tú me dejas en la merced de este monto Y ponte caje que te traiga tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a bebé Le está a su culo en mi a mí nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Ya lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En tu mente de un porjú Pensando en el día en que en ese cotito hice mi jefu No te pa' mentir como en mi chico Lo único que me pones es puedes acuarlo es tú Y no te duermen que te borre, borre La última vez que siempre se corre Sabe que como es tu llamarme cuando te ensorre Que yo me la paso pensando en ti Y en lo rico que te di La última vez que te lo metí Y ¡Muoy me voy a darte lonare y tu tatuaje! Y lo rica que te ves con traje Desde el auto de la noche Esperándote un mensaje Con el fin pa' llegarle Sin pasotarte Si es porque es bueno No es tarde Te habita la fecaría que tú comparte Y me tienes pensando en ti Es lo rico que te ve Una vez que te ve Sale a vacilarse su nota Bebiendo tequila y copa Que peligro cuando le explotas Bailando no se agota Te supo irme Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Con la base sin tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Esto es un perreo sin tabú Que se forma Revolucionando Cuello frío como iglú La vi dije déjà vu Super Saiyan soy Goku ¿De dónde saliste tú? Que perito lo que había Yo no te voy en el menú Que te empaquen pa' llevar De camino capotea Carro tintea pa' que no la vean Vean Zorrita que está pa' la que sea No tiene problema el habla Pero conmigo gaguea Esto es un tabú Prendimos la disco Cuando apagaron la luz Quieres jugar conmigo Como muñeco de vudú Oriento a estos cabrones Que me busquen por YouTube Que yo tengo bascones que los Bluetooth Traigan las botellas negras Y traigan las botellas blue Las moñas son verdes Como un perrino en Mountain Dew Las babies se mojan Pues hicimos el agua en el C2 Yo vivo de los views Y estoy haciendo más que tú Así que no me ronques Pebecita y en posición Ponte Que si cruzas por guayarte el bumper Yo quiero ver lo que tienes Debajo el jumper Esto es un perreo para los tiempos de Londres Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Con la base Esto es un tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Perreo como Looney Tune De todo lo que tú has tenido, no hay ninguno como yo Estoy loquito por ponerte en cuatro, pa' partirte en dos Yo no quiero estar con nadie, nada más quiero darle a vos Es que estás buena, bendita sea la madre que te parió Contigo no creo que me equivoque Yo sé que te provoca que te choque Dime dónde quieres que te toque Que yo estoy puesto pa' darte de palomino a los rojos Ella está suelta, suelta apretada Y puesta a hacer cosas malas Con su gafa cristian, Dios que no se quitaba Que no se le vea la notita La bendice, ni ella se maldice Vive solo por noches felices Muchos infelices, las dejo cicatrices Por eso es que perra, bueno es lo que me dice A tu salvaje, aquí está, me Tú me tienes mojita como agua perrea La que vino contigo, dile que hoy somos tres Esta noche incita, voy en mi cuarto, no hice Si está un pao, esto es un perreo, si está un pao No estoy hablando de la luz, ok Perreo como lo ni tú, un hit Con la base, si está un pao Te cojo un perreo, si está un pao No estoy hablando de la luz, ok Perreo como lo ni tú DJ, Roderick, el del babeo total Este romance entre tú y yo No lo supera nadie Sin dar muchos detalles Como lo muevo te encanta Ya se ha alejado pero no has podido No comerme te pone intranquilo Adicto a mis envidios y a ti te señala Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Tírame lo cambio pa' que vea como acelero Ese chofero de nosotros pasajero Perderlo todo está dispuesto Por lo que veo Te compito por este trofeo Pa' ver si me gana Y prenden llamas La maldad que vive dentro de esta dama Vemos en el chance Que la noche se acaba Si vemos avance Seguimos hasta mañana Yo no voy a quitarme Eso más vale que La otra que se guarde Que aquí no hay compé Calla pero siempre ready Yo me luzco si me dice baby Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver La noche ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Unudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Dice no, acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me pude yo pa' ti Porque así Pretty Fue que tú me bailaste a mí Dime cuándo nos vamos a ir Terminaría amanecer en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te se olvide Y si quieres otro día Porque el hora me llamas DJ Rodri El del pabeo total El del pabeo total Joana, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo hagas a tu manera Amar Joana, yo busy body Giving me life Joana, yo te vi bailando Todos los hombres se te quedan mirando A las mujeres el ritmo le está provocando No sé qué tiene pero a mí me está gustando Hay muchas maneras pero lo haces bien Como dicen en que ella vive tú también En Venezuela, en Colombia también En Puerto Rico, en el bote de los weekend República Dominicana y Colombiana Puerto Rico conectado por los grandes de La Habana En Jamaica las mujeres me reclaman Argentina, Chile y en la Gran Manzana Por ahora tú sigues bailando Que la música el DJ la está sonando Tú me miras los dos estamos sudando Vamos pa' arriba nunca le estamos bajando Joana, Jo, Jo, Joana Joana, Jo, Jo, Joana Joana, Jo, Jo, Joana Joana, Jo, Jo, Joana Ese nena cuando baila me vuelve loco bailando el demo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Rada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Cuando se enteren que soy tuyo Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte y quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí y alla de alla de alla de alla de alla del dembow Me vuelve loco bailando el dembow Contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Ven, nos siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, no lo amamos Y después lo posteamos Que todo el mundo vea Que por qué lo pasamos Si te es bonita, bonita, sorry Si te da muy duro, te digo, I'm sorry Si te sientes que bonito, te queda el tanis Hablando con mi cama y hagamos un party tuyo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Qué rico sería eso, baby Qué rico sería eso, baby Felices los tres Y siempre me quedo con ganas Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Comiéndote a besos Qué rico sería eso, baby Me tienes que irnos Me tienes como en los viejos tiempos Buscándote a besos No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como el loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la cagué Fue una, fueron tres Con lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche Nunca me lo imaginé Pero que estaba muy dura No fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa Quítame esta soja Quédeme y no mire la hora Que es una noche roja Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Y me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero Deseje a ti Que yo quiero ir al revés Sé bien que la calle Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aún con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón Y no doy contigo Y no tinto Y llega tu recinto Aún recuerdo cuando Ya bajó el quinto Tú te lejos Ahora todo tan extinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Solo tu nombre tengo en mi cabeza De tanto pensarte Estoy loco de que vuelvas Mi amor Y quizás Y quizás Y quizás Ella no volverá Y quizás Y quizás Esperó mi tiempo Y tú no llegarás No, no Solo pienso en tu nombre Y las horas se hacen eternas Y no llegas Quiero volver a verte Y decirte que extraño La forma en que me besas Quiero poder tenerte Y decirte que se siente Estoy loco de la mente Solo dame una oportunidad Má, dame una oportunidad De hacerte besarte Como otro No te lo hará Y sé Que pretenderte Hay tema Tú sabes Que quiero No te hagas Baila que nave Máilame Así como es que tú lo sabes Con ese burrito Con el pantalón no cabe Nunca comenta Habla con su amiga clave Solo en su guagua Déjame que ella sale Haciendo todo lo que ella quiera La baby Comandando la era Luis Hugo El mago en la cartera Especial no se junta Con cualquiera Solo pienso en tu nombre Y las horas se hacen eternas Y no llegas Quiero volver a verte Y decirte que extraño La forma en que me besas Quiero poder tenerte Y decirte que se siente Que lo que ve la mente Solo damos una oportunidad Habla en una movie Me dejaron en pausa Hace tu cuerpo del juicio Que me encuentre en causa Tú eres la we Dime qué vas a hacer Tengo un paquete aquí a ver Si me lo incauta Aunque se llame amigo Bueno amigo Quiero algo contigo Déjame besarte De la boca Con el ombligo Yeah Que te hice encima de ti Y me fratillo Má Tú sabes lo que te digo Baby Solo dame un break Break Que me dejaste con la cana Después del video Debo a que sigo dándole Play, play, play Y tenemos que irte despacito Con Bapony Day Ey Solo pienso en tu nombre Y las horas llegas Y ni eterna Y no llegas Y quiero volver a verte Y decirte que extraño La forma en que me besas Quiero poder tenerte Y decirte que se siente Que se siente Que lo cobre la mente Solo dame una oportunidad Lo, 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 nae Pensando en que estos polvos Lo debo a mitar No te voy a imaginarte Tocándote a piel Y volví a ir pa' ti Yo no te pienso a soldar Porque si tú me llamas Lo pongo otra vez No me controlo Recuerdo que quemo Después te enrodo Un polvo tuyo Me lo arregla todo Pero no logramos salir Del protocolo Solo tengo tu nombre En mi cabeza Mi cabeza De tanto pensarte Estoy loco de que vuelvas Mi amor Y quizá, y quizá, y quizá Ella no volverá Y quizá, y quizá Pero mi tiempo No llegará No, no, no No, no No, no No, no No te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Y me metió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dio A él le gustó Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo notó Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Pero ahí todo eso bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude Decirle que no Y me dijo Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dio ¿Qué le gusta yo? Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Él me dijo Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Que conmigo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico DJ Rodri El del pabeo total